Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en China en Modos, a continuar con Little King's Story. Nos faltan dos misiones que no nos piden días, son esta, que no sé cómo llegar ahí aún, y esta. Primero voy a completar la que está más cerca hacia mí, o sea, la que puedo ir inmediatamente. ¿Qué es esta? Que es como la que puedo completar. No sé si matarlos ahora, sí, los voy a matar ahora y después ya, si estuvieran muy heridos, los curó nada más. Necesito conseguir algo de plata. Ah, pero necesito grabar, no he grabado chicos. Oigan, vence este tipo y... O no, voy a grabar ahora yo creo. No, no, vence este tipo y grabo ya. Pero tengo que grabar, porque si no, no voy a... me va a ir muy mal. No puedo confiarme en que me va a... No puedo confiarme en que me va a... O sea, no hay que confiarse porque... Como les digo, ya se me ha cracheado y... He tenido que rehacer lo que hemos hecho, o sea, no... No sé si es tan bueno. Me estoy desapareciendo, eh... Vamos a ver si es que puedo arreglarlo. Es una cosa tediosa esa de estar desapareciendo desde acá al rato. Entonces tengo estos agujeritos. Probablemente a la vuelta los vea. En este momento no. Ya, a este tipo ya lo hemos matado. Y esto sucedió porque... Sucedió porque, claro, como... Como no se grabó... Simple y llanamente... Vamos a tener que matarlo, ¿no? Pero bueno, tengo los arqueros. Es una forma más fácil de matarlo. Es una forma más fácil de hacerlo para que no le peguen... A nadie. No sé si tiremos... Esta escena acá abajo. Y se los voy a mostrar para que me vean, ya que no se me vea muy bien. Ahí está. ¡Hola! Se ve como... Así que voy a tener que nuevamente ver qué onda le está pasando a esta cosa. Ya, vamos a tirar de nuevo... A los arqueros. Ya, ahora tengo que ir a grabar, sí o sí. No hay otra. O sea... Entonces, ahora... Puedo tirar... A mis arqueros... A hacer esto. Que... Que... Caban también, así que me van a ayudar a sacar algo de plata acá con esto. Y... Me tengo que ir a grabar, sí o sí. Ahora ya. Y habíamos dejado otro hoyito acá. Por acá. Y... Habíamos dejado... Otro hoyito por acá, creo. Bueno. Entonces... Me salió bastante fácil matar a ese tipo porque... No me acerqué a él. Y... Me... Lo maté. Sin necesidad de acercarme. Entonces... Igual fue bueno. Pues... No... 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 La curiosidad mato a Shaggy, así que no. Voy a... Inherí directamente... A lo que tengo que hacer. Voy a saltarlos porque ya voy a grabar. ehm los tengo que soltar, si no, no si no, no hay forma y vamos a grabar inmediatamente no hay razón, un típico club comerciante no me ven porque se me está borrando esta mierda de nuevo estoy a punto de que la saco, en serio estoy a punto de que la saco, en serio estoy a punto de que dejo solamente mi cara ehm ya grabé chicos y eso, ah, no, mentira vamos todavía, yo ya me estoy volviendo loco bueno, ehm no tengo nada en uso que es esto, nuevas armas entonces, nueva arma no sé a qué va a ser esa nueva arma, la verdad pero bueno vamos a ver vamos a ver wow, me mandó a la zona me mandó al inicio del juego no importa, vamos a grabar sin sin este módulo atrás mío así que voy a hacer una cosa este sería el módulo normal donde ve mi casa completa pero bueno, no importa entonces veamos veamos, veamos ehm supuestamente dice que creó una nueva arma de que será, no sé para mis guerreros no lo sé, no lo sé, ahí está la pregunta no lo sé no lo sé entonces necesito 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 completar a mi mi equipo y yo debería sinceramente debería acabar con el hongo o sea qué misiones me quedan o sea, me queda el hongo y esos son dos días y todo faltan dos días esa misión de ahí me tiene un poco un poco vuelto loco porque no sé cómo voy a llegar ahí la verdad ¿cómo llego a un sitio que no sé cómo llegar? esa es la pregunta es una paradoja ¿cómo llego a un sitio donde no sé llegar? entonces vamos a saber el super duper duper arma o sea ese cañón que te lleva a cualquier lado es un periquete como dicen por ahí un periquete frente al vestido ciudad agrícola te llega un periquete pero te llega el periquete más periquete del mundo no voy a poder completar esa otra misión hablando sinceramente voy a ir no sé cómo llegar así que no no la voy a poder completar o sea y voy a intentar el hongo créanme que no quiero porque es el el más peor de todos el más peor de todos los peores pero tengo que intentarlo vamos a ver vamos a ver vamos a ver entonces el más peor vengan vengan chicos vengan 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 vamos a ver es el más peor de todos los peores wow me voy a empezar a dar vuelta me tengo que alejar entonces voy a intentar usar usar solamente a mis arqueros me mató a un arquero los voy a ordenar bueno es la peor cagada que me ha pasado en mi vida sale justo donde yo no quiero que salga sale justo donde yo no quiero que salga un desastre realmente un desastre es un desastre Voy a empezar a dar vuelta Este tipo se las ingenia Para joderme la puta vida Me quedan solo 8 Y no se que voy a hacer En algún momento tengo que ganarle, como no lo voy a ganar Y si, siguen ahí Ya lo vi Ya cuando ya lo vi era muy tarde Entonces me retiro como un oponente digno Porque no quiero perder a todos Entonces no se que hacer No se si llevar mas arqueros, mas guerreros Si el no rodara tanto Y no me pegara tanto No se me No me No me envenenara Yo creo que lo peor Yo creo que Claro, si Disculpen que me trabe solo la lengua Pero es que el peor de los ataques Es el ataque que hace de Giro Ese ataque de giro es mortal Necesito ahora dormir Grabar Grabar Porque Ya no, como les digo El otro no lo va a poder hacer Así que da igual Pasando un día se regeneran los soldaditos Así que voy a Intentar una vez mas Hasta el momento Ha sido Mi peor enemigo la verdad Tengo 6 Tengo 6 No es nada Nada No tengo equipo suficiente para poder atacar Y creo que Tengo demasiados Con 3 es suficiente ahí coinciden Tres constructores es suficiente Tros constructores es suficiente No No necesitarás más que eso Yo creo que no todas las misiones van a poder ser completadas, la verdad Por lo menos... Oh, ¿qué pasó? No sé Por lo menos las principales, sí Pero... No sé, o sea, voy a intentar completar todas Pero no sé si pueda, como les digo No es algo que... Que yo... Que yo diga, bueno, sí, ¿no? Es bien relativo, la verdad Te voy a esperar que se regeneren un tanto mis soldados y eso No sé si ahora... Esos son los super constructores Ah, la verdad es que antes había estado esto Ah, y es batalla igual Y cómo pelea este tipo Entonces tengo que luchar contra varios Entonces creo que cuando él corta todos, algo pasa ¿Qué pasa? Se convirtió en malo Se convirtió en bueno Se convirtió en malo A lo mejor le puedo Hablando tonteras Pero a lo mejor le podía ganar Con el mayor ejército le gano Si tengo arqueros le gano No es tan difícil ese Así que bueno Vamos a esperar que pase esto Ya, entonces fuera la cara A ese tipo la verdad Aquí era todavía Aquí fue cuando Aún no atacábamos al hongo Así que voy a tener Voy a tener más equipo de batalla Ah no No Tengo uno Entonces probablemente ahí no fue cuando Ahí fue cuando ya habíamos atacado al hongo Lúder Lozó 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 Ahora deberían haber un par más, a lo mejor no todos, pero unos cuantos, aquí todavía tenía muchos de estos y de hecho yo creo que granjeros tengo hartos no, 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 no Ahí tengo 3 Tengo 4 Voy a sacar 2 granjeros más Y me los voy a llevar acá al otro lado Los voy a transformar en arqueros Entonces eso va a ser por ahora Bueno Estoy tratando de buscar más la verdad Pero No encuentro así que me tienes que esperar un día más todavía La otra misión se va a perder Eso es lo que va a pasar Va a fracasar 0 días No importa Ahora ya necesito tener más o menos la gente Para atacar al otro tipo Entonces ahí aparecieron Los muertos Por decir así 13, 14, 15, 16, 17 Tal vez necesitaría 5 arqueros Ese tipo está muerto igual No sé por qué Entonces Tengo 15 Lo que pasa es que en el hongo todos mueren Realmente es bien difícil Entonces ya tengo 17 Y ahí hay otro muerto Si se dan cuenta Los de negro son los que han fallecido en el intento Los de negro son los que han fallecido en el intento Vamos a entrar acá Que en su momento no sabíamos que era la verdad Entonces ahí está Ahí está buena creo Ahí está buena creo Porque a mi vez Hay un hijo de perra No es un hijo de perra O No No Asegú 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 ¿Puedo atacarlo desde lejos? Veamos Pareciera que sí ¡No le puedo! ¡Ojo! 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 ¡No! ¡Me mató! No le puedo hacer nada O sea, cuando está así, nada, nada ¡Qué tontero! Así que nada chicos, eso se ha perdido Ya saben, suscríbanse, dejadme like, comenten Bajo el video y nos vemos en el próximo episodio De Little Kingdom Cuídense por favor, apoyenme, no sean Desgraciados, si es que les gusta el canal Y eso, los veo pronto